Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Guayotumbono barrilele, guayotumbono barrilele Pasando ya todos los brazos, guayotumbono en la comela Guayot vestido de cadera, guayot vestido de cadera Guayotumbono barrilele, guayotumbono barrilele Guayotumbono barrile, guayotumbono barrile Guayotumbono barrile, guayotumbono barrile Guayot Kopfowa, guayotumbono barrilele Guayot vestido de cadera, guayot vestido de cadera Un poquito su baio, un ba-ba-ba-bomena